¡Hostia! ¡He presido fuego! ¡Apagadlo, apagadlo! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla con la boca! ¡Sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla con la boca! ¡Sopla, sopla, sopla! ¿Quién me ha disparado? ¡Se ve un cagao! ¡Pues los que nos han atacado, los que nos han atacado, vuelven! ¡Voy a por ellos! ¡Tengo los WP! ¡Dios, además empiten la noche! ¡No, no, no! ¡Que ahora dentro, que ahora dentro! ¡Que ahora dentro! ¡No salgáis ahora! ¡Que vengan, que vengan! ¡No se ve nada, joder! ¡Es que no se ve nada! ¡NOS ATACAN! Estoy harto de la noche. Estoy descontento con la noche. Un tanto descontento. Vale, tengo visión nocturna. Sí, nos ven ellos también. Sin visión nocturna, esto es un mojón, ¿eh? No, no. Voy a ver, voy a... Toda la noche hoy, ¿no? No, pero han dicho que hay gente que como va sola, les beneficia. ¡Guau! ¡Me acabas de matar otra vez en la puerta! ¡Otra vez! ¡No me lo puedo creer! Sí, sí, otra vez en la puerta. En la misma puerta de casa. Sí, porque es lo que ve. Es que desde ahí es lo que ve. Claro, es la visión que tiene. La puerta de casa de Percita. Claro, o sea, salí de casa de Percita. No puedo ir, no puedo ir. Estoy asomando mucho, ¿eh? Me voy a reventar. Me quedaré en casa todo el rato. A ver, asomad, asomad. Bueno, mirad por otro lado y me asomo yo. A ver si lo veis. No veo. Qué asco de noche. A mí me da mucho asco. Aguantad, aguantad, aguantad. Y nada se va. Se va. ¡Guau! Están tirando flechas. No se ve. De hecho, estoy viendo los tiros. Ya, ya, pero yo con visión nocturna no los veo. Tengo un juego. Tampoco lo veo. ¿Dónde están las balas, Sauron? Que las has visto. En… 290. Tienen de la pierna gorda de antices. Me da. Me ha dado. Me ha dado, me ha dado. Pero no le veo. Está dado. No le veo. Yo tampoco lo veo. No veo. Se hace de día, se hace de día. Vendas. Lo veo, lo veo. Lo veo. En 280. En 280. En 280. En 280, detrás de la piedra. Sí, detrás de la piedra. Detrás de la piedra. Lo he visto correr, eh. Te las he dejado en el suelo. Voy, voy. En 280, en la piedra de antes. Ahí está. Ahí vamos. Vamos a ver… 280, ¿no? Se me ha acabado Se me ha acabado la visión, ¿eh? Cuidado, cuidado ¡Bien! Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor hay más aquí, ¿eh? En las piedras, cuidado en las piedras, ¿eh? Cuidado en las piedras Hay otro, hay otro porque lo ha matado el otro ¿Sabes? ¡Dios, qué susto! ¿Qué cojones has el ribón, tío? ¡No te veo! ¡Madre mía! No te había visto Estaba concentrado No sé qué haces aquí Ahí está el cuerpo ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pues apoyarte Sigue mirando, sigue mirando ¡Pero si voy a morir! Cúrate, toma Tiene que haber otro Tiene que haber otro Tiene que haber otro, ¿eh? ¿No hay nadie? El Luh mató a Malkaide Era Luh Era Luh y Malkaide Ya está Mató a Malkaide Claro Pero Luh mató a Malkaide ¿Sabes? ¿Y yo maté a Luh? Estaba Luh ¿He oído algo? Mango A la V Que no voy a decir Ah, sí Da igual, coño Vámonos ¿Dónde está? Normal Eh, ni idea Vámonos No vaya a ser que muramos ahora Hay que reventarles la casa Que están haciendo, ¿eh? Pero es que no se sabe dónde No hace falta No hace falta La cosa Y lo que sí que tenemos que hacer Es que alguien se encargue Como pueda En recoger los Luh De los cuerpos En el caso de que matemos Ah, vale, vale Para que no puedan volver Y volver Y volver Van a volver al menos una vez, ¿eh? Sí, sí, sí Una vez vuelven Una mínimo Una mínimo Máximo Máximo diría que cuatro Voy a disparar, ¿eh? A ver si alguno se mueve Si dispara ¿Dónde? 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 ¿En 40? ¿En 40? Sí, sí En 40 Vente, en frente En 40 Vente, vente, vente Vamos para aquí Se han puesto muros Y todo Madre mía Joder, te he puesto las trampas En el otro lado Justo, pero bueno Con dos muros Y todo, ¿eh? Para cubrirse Coge los misiles Los de antes, ¿no? Lo que has cogido Para tirarles A ver si se pueden A lo mejor se pueden destruir Así los muros ¿Y un misilazo ahí o qué? Claro Tira misiles Tirad misiles ¡Muchos! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Tira toda una roca! ¡Dale, dale! ¡Tira el otro, por favor! ¡Tira la roca! ¡Muerto, fumao! ¡Fumao! ¡Hostia! ¡Dale, muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale otra! ¡Tira el otro! ¡Ah, no, no! ¡Ha muerto! ¡Nixus! Nos han dado Desde varios frentes Vale, con cuidado ¡Bueno! ¡Noooo! ¿Cuántos equipos hay ahora? ¿Cuántos equipos hay ahora? No lo sé ¡Pero a este! Que me han dado a mí también Voy a poner lanzamisiles ¡Para empezar! Voy, voy, voy ¡Hostia! Son dos equipos a por nosotros, ¿eh? Eso es una mierda, ¿eh? O sea, dos a por nosotros Es una puta mierda Pero no sé si son dos o tres ¡Todo! ¡Bueno! Son dos equipos O tres o cuatro, no sé Por la espalda, ¿no? No estoy apuntando bien Le he dado una hostia Le he dado una buena hostia ¡Ah! ¡¿Quién está por aquí atrás?! ¡Perro! ¡Para aquí atrás hay uno, eh! ¡Para aquí atrás atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡He tratado! ¡Eh! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡No te veo, Nexus! ¿Estás abajo? ¿Estás abajo o qué? ¡Nexus! Aquí estás, ¿no? Ya es que estoy aquí otra vez, ¿eh? Vale, estás ahí en la roca Has dado la vuelta, ok A tomar por culo uno ¿No está muerto? ¿Tanto la puta cabeza? ¡Tá loco! ¡Toma, toma! ¡Vale, no estamos! ¡Ay, de verdad! ¡Allí fue gatito malo, porque aquí! ¡Sí, su tía! ¡Aquí hay una gatito mal! ¡Aquí, aquí! ¡Atómico! ¡No loco los gatitos malos, eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Saca la patita, gatito! Traído coche 250 ¿No muere? No muere, tío No, 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 no hay que aguantar Esta base solo me la destruye el Whipper Me pareció pero un bien ratito Asomando al Pixel, menudo tryhard, colega, tío Menudo puto tryhard, asomando al Pixel, tío, de verdad Ahí te tengo, crack Te lo has llevado A ver, vuelvo a asomar la patita, a ver Asoma, asoma Asoma Ahí está Puta madre que no te veo, tío ¡Putas cajas! Van a entrar de noche Estoy por quitarlas, tío Seguramente entren Bueno, ha batido No tengo luz, ¿eh? Reventos Dentro Dentro, coño Dentro de la base En mi casa Atrás Asoma Asoma, coño ¿No? Pues ya voy yo Tranqui, ya voy yo No asoma, ya asoma yo Tranqui Te dije que ibas a asomar yo No te muevas ¿Pero qué os habéis creído? ¡Mamagüevo! ¡Revividme! Hay otro detrás Solo queda uno No me da tiempo a tirarlo ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Por favor! ¡Cubrid atrás! ¡Atrás! Están ahí luteando Detrás del muro Están tumbados Te levanto ¡Legón lanza a Pepos, chavales! ¡A tu body, crack! Con este que no se puede Le he dado a otro, le he dado a otro Y me matas de enfrente ¡Atrás! ¡Atrás!